Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas y diputados, el Plan de Guadalupe fue firmado el 26 de marzo de 1913 y su objetivo era el restablecimiento del orden constitucional después de que Victoriano Huerta se asumiera del poder ejecutivo tras los asesinatos de Madero y de Pino Suárez. La ambición desbordada y los agrientos medios utilizados por Huerta ocasionaron que nuestro país se atravesara una crisis constitucional sin precedentes. En aquel contexto, el Plan de Guadalupe era de máxima necesidad. La historia de nuestro país y este episodio en particular nos han enseñado la importancia y no solamente la experiencia, sino también las instituciones. Debemos fortalecerlas y hoy, como entonces, defenderlas y protegerlas. En Movimiento Ciudadano sabemos que la vida institucional de un país no puede depender de quien está al frente del gobierno o no puede depender de que sea solamente el gobernante en turno el que tome decisiones. La democracia sólo puede prevalecer si se cimienta sobre instituciones sólidas y fuertes. Un gobierno que no respeta los principios constitucionales y democráticos y que elimina cualquier manifestación de contrapeso fácilmente puede convertirse en una dictadura y más aún en un sistema presidencialista como el nuestro. Destruir las instituciones toma un día, una decisión, una votación, un berrinche. Construirlas es una tarea de décadas. Por eso, en estos tiempos, nuestra obligación es defender la vida institucional de nuestro país, apostarle a la profesionalización de las instituciones. De una manera puede ser a través de la selección de sus integrantes, de sus órganos de control, de transparencia, en su tarea de dar resultados y de esa manera privilegiamos el desarrollo institucional. Todos los días en esta Cámara vemos surgir una y otra vez la tentación de borrar a las instituciones de un plumazo, en ocasiones de manera indirecta, pero igualmente destructiva, tratando de eliminar su presupuesto o evitando avanzar en el nombramiento de sus integrantes. La bancada naranja cuestiona el deseo autoritario y propone un país de instituciones. En este aniversario del Plan de Guadalupe hacemos un llamado, primero, a que se respete lo dispuesto en la Constitución y, segundo, a que favorezcamos el bien común por encima de los intereses particulares. Es cuanto, señora presidenta.